Buenas, buenas. Gente, ¿se acuerdan del angelito de ayer? El ala que hemos hecho con plumas. Bueno, a mí me convenció, pero hasta ahí no más. Entonces decidí probar con otro material, que yo sabía que se podía hacer. Así que acá tiene todo el material necesario, ven, para hacer esta ala. Y lo primero que vamos a hacer, gente linda, es dibujar, calcar un ala, o dibujarla para los que saben dibujar. Y en un cartón, en un papel duro, yo acá he pegado, ven, incluso he dejado blanco atrás, porque tiene que sostenerse después, no puede ser, porque acá yo he puesto en un papel blandito y después la pegué a un cartón, un papel más duro, para que quede mejor. Y hacemos eso, la cortamos, gente, y todo el material lo tenía acá arriba. Pueden verlo y lo vamos utilizando a medida que lo necesitamos, obvio. Y ustedes ahí se van a enterar. Aparte de verlo, cómo y cuando los utilizamos a este material. Ah, la silicona yo siempre la tengo ahí como, por si las moscas, como dicen acá. La cola blanca, sin o sin, el algodón, acá está la tijerita, la tijera que ya usé, lápiz para calcar. Acá una quedó redonda y la otra quedó puntiaguda. Entonces vamos a cortar. Gente, es bien fácil de hacer, y queda bien bonito. Una vez que ya tenemos el dibujo de la ala, lo que hacemos es pasar pegamento por toda, toda, toda esa ala y aplicar el algodón. Es bien simple. Cuidando siempre ahí de la, acá los extremos de poner pegamento bien ahí para que no se despegue, y después ese algodón. Y vamos a hacer una, ¿cómo es? Una, como unos bolsitos de algodón. Yo les voy a mostrar cómo, no colmo. Acá está bien, vamos haciendo así. Ahí, tengo cola. Voy a sacar esa cola porque me molesta para que el algodón se me pega todo. No lo puedo trabajar, ¿eh? ¡Ay! Bueno. Y lo voy pegando ahí. Así, en los, en todas, en todo el cartón, ¿ven? Ahí, le voy a dejar para que vean. Bien simple, ¿ven? Así, en todo, 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 todo. Yo lo alargo un poquito y de ahí lo aplico, ¿ven? Aparte, es súper económico, ese. No importa, ahí está medio sucio, no importa. Total, está dibujado con el lápiz. No importa, total, ahora lo cubrimos. ¿Verdad? Ahí está, queda bien bonito. A mí me encantó, me gustó más. ¿Ve ahí? Mucho más que el... Está grabando, sí. Pensé que no tenía la cámara puesta y estaba hablando sola acá. Bueno, aunque hablo sola igual, pero sí, está grabando, va lento. El principio siempre va lento, me apura el final. Gente, ¿ven? Y quise compartir con ustedes esa nueva idea, porque ayer les comenté nomás, acá, bien a la punta, así vamos a dejar ahí bien, bien aplicadito, así, y vamos acomodando. En un ratito tenemos una ala hermosa. ¿Ven? Y yo acá, como ven, estoy haciendo más chiquitito. Este... Acá me quedó una... Un poquito, lo voy a poner pegamento, ahí me queda una puntita y voy a agregar un poquito más. Y así se trabaja, ¿ven, gente? Bien fácil. Yo tengo... Cuido mucho de los bordes. Que es lo que se ve, si no... Va, si no cubrí cualquier cosa, se va a reducir. Ahí está, ¿ven? Y, como les estaba diciendo, yo estoy haciendo en uno más chiquitito, ¿eh? Una alita más chica para un angelito más chico. Nuevas alas. Vamos a volar. Con nuevas alas. El año nuevo. Acá todavía estamos con el ala vieja. Ahí me faltó un pedacito. Igual después lo podemos estirar, las que están ahí. Yo, porque soy media... loca de la perfección. Eso después lo podemos estirar así. Vea, acomoda ahí. Acomodar bien acá. No es necesario poner más algodón, sino que acomoda ahí que ya está. ¿Ven? Ahí está. Y hay que dejar... Se va pegando bien, que me falta terminar. Ah, bueno, lo voy a terminar porque puse pegamento. Total, en un ratito se hace, ¿ven? Está divertido ir pegando ahí. La cola por ahí se te queda llena de... de algodón, digo. Ahí está, ¿ven? Se quedó alguno suelto, después lo podemos acomodar. Si no se pega, si alguno quedó sueltito por ahí. Acá me quedó un agujerito y acá faltan. Entonces aplicamos ahí. Y acá vamos a poner un pedacito. Y hasta me sobró. Yo pensé que me iba a faltar algodón porque tenía poco. Estoy sin algodón en casa ahora. No tengo que ir a comprar. Acá todavía me faltan. No, no he podido... Ahí está, veo, una partecita. Ahí vamos a poner un pedacito. Ahí está. ¿Ven? Me encanta como quiera. Me gusta muchísimo más ese. Y acá ya hay que dejar secar ahí, por supuesto. Y acá tengo un angelito y un angelito ya terminada, ¿ven? La voy a aplicar para que ustedes vean, para que veamos cómo quiera. Ah, acá está. Acá voy a necesitar la silicona. Voy a aplicar por acá. Gente, dejo, como siempre les digo, el link de cómo preparar el aro, cómo tejer el punto para tejer el angelito. Para las que no saben, dejo el link abajo en la cajita de información. Para los que recién llegan por acá y no tienen ni idea. Entonces vamos a hacer así, ¿eh? Ese acá, vean que estoy haciendo distinto del otro. Estoy probando otra forma. El otro yo había puesto un cuello acá. Ese acá yo quiero ver cómo queda sin cuello. Más chiquitito. Yo le voy a dar... Ay, no traje el metro para dar... Ni yo lo medí, miren. Voy a dejar la medida en la cajita de información porque no tengo el metro acá conmigo. ¿Me olvidéis? Porque no lo... No, no medí. Fui probando con el ala. Hice el ala y después fui poniendo ahí, viendo más o menos el tamaño del cuerpo, el tamaño de la cabecita. Y se me pasó de largo para pasarle a ustedes, pero dejo en la cajita de información toda la medida de ese angelito más chiquitito. A ver, voy a aplicar por acá un poquito más de silicona. Total, gente, después yo la... Se me termina. Ya, ya, después le... Lo voy a fijar bien acá. Ahora lo hago así para ustedes. Después fijo bien. Pero así queda más firme esa cabecita con el cuello. Hay que darle vueltas y vueltas y vueltas. Ahí ya les voy a mostrar para que recuerden como un cuello y el otro. Lo mejor, después acá pongo un cosalcito. Ya veo. Por acá, sí. Ahí está, ¿ven? Si es necesario, después, como ya dije, los esfuerzos. Ahí sí. Yo creo que va a ser necesario. Ahí queda un poquito más ahí. Ahí está. Total, eso acá después no puedo acomodar ese cuerpito. Ese cuerpito también. Ahí, adaptar. ¿Ven? Ese cuello. Está distinto, ¿ven? Ahí, no sé si se ve bien. Ahí, con el cuello alto, con un cosalcito. Acá yo pegué directamente, ¿ven? Y simplemente, gente, vamos a aplicar acá ese angelito. Miren, no sé todavía cómo voy a hacer la parte de abajo. Voy a poner así pegamento acá en lugar de pegar en el lado. La silicona, ¿ven? Ahí, vamos por acá, sí. A ver cómo queda. Siempre podemos esforzarlo. ¿Listo? Es otra forma de hacerlo, gente. Quiero compartir con ustedes, que todavía eso no tengo. Uy, perdón, moví la cámara. Todavía no tengo resultado, pero me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que estoy viendo. Mucho más que el otro. ¿Ven? Acá atrás, ven que dos, o hice una hoja en blanca. Lo que voy a hacer después, gente, que se me acaba de ocurrir es, no voy a hacer otro angelito. Voy a pegar esa ala acá, sin quedar así, porque yo podría poner más algodón acá. Ya voy a ver, puedo dejar esa ala para otro angelito y agregar algodón acá. O usar esa ala para aplicarla acá atrás y así, ya está. La pego una ala a la otra y listo. Eso también puede ser. Y ahí queda reversible ese angelito, ¿verdad? Bueno, ya veré, ya veré qué se me ocurre. Esa casa está seco, está más acomodadito, ¿ven? Está más lindo, inclusive, ¿eh? Y es eso, gente, lo que quería compartir con ustedes ahora. Estoy sacando casi un video por día. Lo que pasa es que no quiero dejar pasar, como estoy teniendo tiempo y son videos cortitos. Ya voy a ver acá abajo qué hago, con qué lo adorno. Ya veo y después le dejo la foto. Bueno, gente, eso es todo. Que sigan muy bien y hasta la próxima. Chau, chau.